Si hay algún título alcista en términos de medio y largo plazo es este, red eléctrica. Ocurre lo mismo con su primo hermano, o así me gusta llamarle, Enagás. En un gráfico de largo plazo la tendencia no puede ser más alcista, lo que no es incompatible con el hecho de que asistamos de vez en cuando a correcciones intermedias o fases de reacción para posteriormente continuar escalando posiciones. En este momento se puede observar cómo las caídas desde los máximos de este verano pueden encajar perfectamente dentro de lo que sería un apoyo a la base limpecaria canalacista por el que se viene desplazando el precio desde principios de 2015, ahora los aproximadamente 17,75 euros. La primera señal de debilidad en este título vendría de la mano de la perforación del soporte que le confiere el último mínimo creciente en los 17,44 euros. Dicho esto, a día de hoy, como dicen los americanos, la tendencia es tu amiga, lo que quiere decir que no hay motivo alguno para no apostar por un nuevo rebote desde la base del canalacista. Gracias por ver el video.